Gordé a mi pueblo un hermoso río, en parte sereno y en parte bravío Él bese las playas dejando recuerdos, llevando navío Sendero de agua testigo del tiempo, que acuna en sus brazos abajo rentino Y a los puricitos traviesos que juegan, que juegan contigo Este es mi río, río Paraná, que sigue junto a mi pueblo, a mí que enderezará Sosrío de vida sentir del poeta, sustento del hombre ante la pobreza Y espejo de luna en noches tranquilas, de mirada severa Como vena abierta cruzas por mi tierra Y me llega al alma tu naturaleza, sos que hará del tiempo un grito en silencio Bordeas mi tierra, este es mi río, río Paraná, que sigue junto a mi pueblo, a mí que enderezará A mí que enderezará A mí que enderezará